Me gusta que en la noche ya me posa Le gusta que yo le ponga la ceboza Goza, goza, baby tú lo goza Grande tiene el booty, lo tiene de color rosa Dale tú loquita, te llevo pa'l motel Eso es lo que me te excita, baby, ven y ponte Que te quito la camisa, no pondré reproches Cuando lo tengas adentro pa' pedirle cosa Dale tú mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Dale tú mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Vente, vente tu mamita Baila más tabaco que el infierno se derrita Pica, pica, como pica, pica Baila más tabaco que el infierno se derrita Rica, rica, la tiene muy rica Marily Monroe se quedó cortita Con esa faltita, que está muy cortita Baila más tabaco que el infierno se derrita Sale tú mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Dale tú mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Mira mi loquita, manda fotos por demás Tranquila mi chica, no se me olvide tu name Le gusta que sea su chico, sabe que tengo la flame Tú mi bicha, yo tu bicho, nos vamos para el motel Nos vamos para el motel, tú bailame bebé Con ese baby doll, se me enchina la piel Nos empezamos a comer, de la cabeza a los pies Te derrite tu mamita, si te empiezo a morder Sale tu mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Sale tu mamita, te pone a picosa Tú eres mi diablita, también es mi diosa Muévete gitana, que está muy golosa Tú eres la villana, mami, qué gotosa Golosa Jaja La hoja en pit La hoja en pit Baja bola récords Golosa 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 Golosa